¡Memo Gil! ¡Qué gusto saludarlos a ustedes que nos sintonizan! Bueno, hay que extremar precauciones porque vamos iniciando la semana y con mucha inestabilidad debido a varios factores que les platico. Por lo pronto tenemos la onda tropical número 4. Esta actualmente sobre el sureste del territorio nacional se desplaza hacia el oeste y se asocia con una amplia zona de nublados densos. Esto generando bastante inestabilidad principalmente en los estados del sur sureste, península de Yucatán a lo largo del litoral del Golfo de México. Las lluvias también bastante intensas, como quiera por ahí, periodos importantes de sol, a disfrutarlos muchísimo, a extremar precauciones sobre todo. Bueno, el pavimento aquí en la Ciudad de México, bueno, se torna bastante resbaladizo debido a esta lluvia que aunque es ligera en algunos puntos, bueno, no se descarta por ahí la posibilidad de que sea puntualmente fuerte en algunos momentos. Así es que por ahí extremar precauciones, península de Yucatán por allá, algo de viento, no se diga en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Y este viento aunado con el calor arriba de los 40 grados centígrados, puede desarrollar por ahí algunos incendios. Así es que a extremar precauciones, principalmente por allá en el noreste, bueno, las temperaturas a las sombras son de 40 grados centígrados, pero directo al sol, bueno, la sensación térmica podría ser de mucho más fuerte. Aquí en la Ciudad de México, el día de mañana, martes, máxima los 25 grados, bastante buena la temperatura mínima en los 3, hay posibilidad de lluvia bastante fuerte, miércoles también lluvia y así se extenderá. Hasta aquí la información del clima, más detalles en un ratito más, por lo pronto síganos en una hora. Memo Gil, seguimos con más detalles del pronóstico del clima, por supuesto, y es que bueno, ya iniciamos de nueva cuenta, regresamos a nuestras actividades laborales y hay que ver cómo nos pinta esta semana, por lo pronto mucha posibilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, cuando ya pasan de las 8 y media, bueno, la precipitación aquí en la Ciudad de México, así es que por ahí hacer amigables al volante, el cinturón de seguridad importante, además, las temperaturas bastante elevadas, en algunos puntos Monterrey 36 grados, Matamoros 30, Tampico 29, aquí en el DF bastante fresca la temperatura, disfrutar muchísimo, un chocolatito caliente, ¿por qué no? 17 grados la temperatura actual, mientras que les platico que tenemos la onda tropical número 4 ya de esta temporada sobre el sureste del territorio nacional, que es lo que está ocasionando bastante lluvia, no es el caso el día de mañana en Tijuana, bastante soleado, eso sí, la temperatura bastante agradable, 24 grados centígrados, Mexicali 43, todo completamente distinto por allá, bastante calor a hidratarnos muy, muy bien, La Paz 40 grados centígrados, en el noreste, el día de mañana no se descarta la posibilidad de lluvia, esto en Saltillo, máxima los 30 grados, 39 en Monterrey, alcanzando los 31 grados, como les platico por allá en la región noreste, temperaturas bastante elevadas, en el centro norte tenemos en Tepic, máxima los 24 grados, Puerto Vallarta hasta los 34 también, se concentran mucho las precipitaciones en el centro, además del sureste, y península de Yucatán, mañana en Oaxaca 30 grados, medio nublado por ahí, hay periodos importantes de sol, mientras que en Cancún, algo fresca la temperatura, 25, 26 grados, digo fresca, para estar por allá en la playa, para que lo tomen en cuenta, y aquí en la Ciudad de México, el día de mañana, martes, máxima los 25 grados, conforme pasen los días, las temperaturas se mantienen bastante estables, y hay posibilidad de lluvia, para que no lo descarten, fue un gusto verlo.